bienvenidos en este vídeo vamos a hablar de plata cuánto cuesta actualmente venir a magic kingdom aquí en orlando florida en disney world cuánto se paga por la entrada cuánto se paga por los hoteles cuando se paga por las colas por el plan de comidas vale la pena no vale la pena todo lo que quieres saber para que tu próxima vacación sea aquí a disney world en este vídeo la entrada de este parque cuesta 174 dólares es uno de los parques más costosos y es el parque más importante del mundo recordemos que estamos en magic kingdom de disney world es decir de la costa este de orlando hay otro el primero el que el original digamos que se hizo en anaheim los ángeles y en este momento martita va a ver el castillo y el castillo lorenzo y que emocionante joven mira sobre la experiencia climática nunca se sabe lo que te va a tocar estamos en un clima tropical mucha gente me dice pucha no hubiera sido cuando había huracán sí claro pero no es que yo pueda comprar un pasaje o un paquete de estos de un día para otro porque son carísimos entonces ahorras tu billete y compras y si te cae bueno le pones buena cara no yo honestamente prefiero un poquito de lluvia como este poncho ya está que el calor descomunal que hay en julio o el frío que hay en enero aquí el clima está invertido aquí es verano cuando para nosotros es invierno en perú y viceversa entonces la verdad que este clima octubre o mayo que son temporadas de transición no me afecta tanto claro va a caer un huracán mañana estamos viendo si cancelamos el parque o si habrá la posibilidad de hacerlo toda la península floridana en la costa del golfo podría recibir un gran impacto de este enorme y potente huracán al menos 54 de los 67 condados tienen órdenes de evacuación lo que constituye la evacuación más grande en la florida desde 2017 cuando llegó el huracán irma es el azar hay que ponerle buena cara y meterle buena onda como ustedes saben es el parque más visitado de disney entonces hay un sistema que se llama multipass que te permite comprar tres atracciones ya pagadas ya prepagadas por ejemplo nosotros hemos comprado la de boss light year la de peter pan y la de piratas of the caribbean o piratas del caribe cuando cuesta eso aproximadamente 30 dólares por persona niños menores de dos años o de dos años como mi hijo lorenzo no pagan entonces si bien es costoso hay que recordar que hay muchas atracciones es un parque muy grande y tienes que elegir entre el tiempo o el dinero yo creo que si vas a venir vale la pena ahorrar y sacarle el máximo de experiencia a esta gente que viene una vez en la vida dos veces en la vida no sé que aprovecharlo un poco más un poco más un poco más y a la vez hay algo que se llama lighting lane que quiere decir eso es como que pagas para ir al juego más requerido aquí los juegos más requeridos son la montaña rusa de tron y la montañita rusa de los siete enanos el lighting lane cuesta aproximadamente 20 dólares 16 dólares 30 dólares y es un solo pago vale la pena si es que quiere decir una atracción y no quieres hacer los 60 minutos 80 minutos 120 minutos de cola pero bueno como ustedes saben acá disney es harto capitalismo harto billete y magic kingdom no es la excepción y 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 Se acabó ¿Qué tal? Y mi mamá se puso a llorar Ah, su que resque Vaso siempre Vicente, ¿qué vamos a hacer? Volar Creo Vamos otra vez Oye, tú ya subiste acá solo que estabas en mi panza Un abrazo Otra de las cosas que te recomiendo que hagas es Si es que te quedas en un hotel de Disney definitivamente no usas el auto que hayas alquilado o que hayas seleccionado Porque te van a cobrar estacionamiento Todos los hoteles de Disney incluyen un bus gratuito para todos los parques Así que ahí no solamente ahorras gasolina sino que también ahorras el estacionamiento Cada estacionamiento puede costar entre 30 y 50 dólares por día Haz tus números Así que no vale la pena Ya sabes Si vienes a Disney Todo en los buses de los hoteles de Disney Si no vinieras a los hoteles de Disney porque has decidido alquilar un Airbnb Te va a tocar pagar el estacionamiento si vienes en carro O tal vez pagar un Uber Pero aquí en Florida no hay tanta cultura de Uber Así que piénsalo dos veces Vicente que tal? Siiii Lando Lorenzo mira Yeah Vamos arriba Lorenzo Mira Vicente Mira Vicente Eso Jajaja 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 Evidentemente algo que tienen que saber Padre sobre todo Es que si vienen con sus hijos La idea son los hijos Entonces olvídate de montañas rusas Cosas muy asi Las puedes hacer pero donde dejas a tus hijos Con quien los dejas Los dejas solo Mucho tiempo Muchas colas Entonces yo recomiendo si vas a hacer una montaña rusa Págate un lighting lane Es decir una cola rápida Vas, la haces Y cambias con tu esposa O con tu abuela O con tu esposo O con Martita en este caso nosotros Y de esa manera vas a poder hacer tu montaña rusa tranquila Pero en verdad enfocas en los hijos que ellos son los que mas se divierten Este es uno de los juegos mas tradicionales Y es el Speedway de Tomorrowland Básicamente manejas un carrito Y lo que me encanta es que se puede subir mi hijito Lorenzo Porque supera las 32 pulgadas de tamaño Bueno Vamos a ir Acelera acelera ese era el zorro bueno cachorro ya veo la montaña no sé de la que me hablabas eso cuidado gilberto bueno nada más lindo nada más lindo que viajar con mi familia nada más lindo que mi hijito feliz aquí en Disney y este es uno de esos juegos que no vale la pena pagar un lighting la cola fue como de 25 minutos bastante manejable y vale la recontra pena estos juegos son de los clásicos, tienen muchos años y básicamente manejas en una pista totalmente segura no te puede chocar pero me gustaría que me choquen hay que esperar a mamá y lo más lindo es que mi esposa, mi hijo y Martita están ahí mejor que tú mejor que tú vamos a manejar la vez pasada ya vamos creo que le gustó a nuestro hijito ay le encantó espera espera un ratito un ratito decía yo creo que más tarde hacemos otra vuelta por él creo que le gustó nuestro hijito ahora vamos a comer hemos elegido el dining plan voy a tratar de explicárselo brevemente el dining plan es un plan que pagas previamente desde tu hotel y que te incluye una cantidad de comidas puede ser dining plan de restaurantes con personajes que no hemos pagado porque era muy caro o puede ser dining plan de quick service si tienes cuatro noches en disney como tenemos nosotros te incluyen tres quick service por noche por persona entonces de esa manera ahorras a la hora de sacar los hostes sirve para el hotel como también para el parque el beneficio de eso es que puedes dejar tus horas yo hace dos horas seleccioné cuatro meals o comidas que se consideran como una la idea es que cada vez que tienes desayuno, almuerzo y comida pides una entonces lo van descontando y te hacen un precio paquete ¿es ahorrador? no, es costoso pero si gastas menos que si compras cada comida de manera unitaria al final el ahorro está como en un 20-15% va a depender como coma tu familia cuánto coma y a qué horas coma la comida come bastante así que tres comidas al día por cuatro personas durante cuatro días salen como... como 770 dólares todo eso, ese plan de comidas de cuatro personas para cuatro días cuesta como 700 dólares es un montón de plata pero aunque no lo crean si cada uno come una comida desayuno, almuerzo y comida durante cuatro días y son cuatro sale más plata ¿sí amigos? es carísimo el punto así que a disfrutar nomás el punto es que la comida se va conmigo es la primera vez que nos quedamos en este hotel Disney Art of Animation y estoy muy contento porque es muy bonito véanlo ustedes mismos wow, qué lindo esto wow, lo veré qué dice esta maravilla no, y esto es lo mejor de todo chicos, vean esto vean esto esto no es nada espérense quiero que vean algo saca Martita por favor tu coche a ver, a ver Lorenzo ¿qué cosa? así nomás creo que ahí voy a dormir cuidado 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 wow a ver a ver vamos a saltar acá a ver eso ay, eso es fácil wow hey, hey esta es la habitación principal que está buenísima welcome al Zamora Party que lindo es tela tenemos dos baños que tal Vicente bien está bueno, ¿no? si y el baño de allá está oculto está lindo, ¿no? si está perfecto y este sofacama que ven ahí que parece el carro o el asiento de un carro antiguo también es una cama así que literalmente tenemos tres camas y como somos cinco ¡perfecto! estamos en el Disney Art of Animation de arranque tienen lo mejor de las películas animadas de Disney por ejemplo Toy Story Buscando a Nemo Cars y por supuesto Little Mane Bird o La Sirenita la ambientación de este hotel es algo que yo nunca había visto antes piscina abierta piscina abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche así que si te aburriste o te cansaste el parque vienes a tu hotel y relajas en la piscina buenísimo dices ¿de primeras impresiones de este hotel? ¿qué? ¿primeras impresiones de este hotel? ¿qué te ha parecido? es muy cómodo pero pero falta algo ¿qué? es que no ponen instrucciones como manipular la tele entonces no sé cómo hacer videos pero no es para venir a ver tele el piscito acá pero cuando al tele permiso por favor a la medianoche cuando no hay nada está bien te entiendo hijo bueno les recomiendo ir al parque a todas las habitaciones en los hoteles de Disney tienen precios muy distintos si vienes con 2 o 4 personas el costo de una habitación doble en un hotel económico como el Disney Pop Century Resort o el Disney All Star Music pueden estar entre 132 a 150 dólares y si son 5 o 6 personas podrías sacar una suite para todos esas habitaciones tienen un costo alrededor de los 500 dólares por noche que en mi opinión no vale tanto la pena si viajas con una familia pequeña de máximo 4 personas si es de 5 pues tendrás que evaluar si prefieres 2 habitaciones o una sola grande como escogimos nosotros y ojo no incluye ni el desayuno ni la entrada al parque ni nada así que como yo hay que ahorrar bastante para hacer el viaje soñado bueno amigos les cuento está viniendo un huracán un huracán no sabe lo que es porque si no no estaría feliz pero igual esto puede pasar felizmente parece que el día de hoy no pasa nada y el miércoles es donde cae el huracán nosotros el martes tenemos Hollywood Studios y honestamente como papá estoy un poco preocupado pero no le he dicho nada a mi hijo mayor Vicente que ya entiende este no tiene idea de lo que está pasando y creo que si es que te pasa eso lo mejor es concentrarte en el día a día un día a la vez como decía mi grupo de difusión de Instagram así que vamos a Animal Kingdom donde veremos Avatar Flight of Passage donde hemos tenido que pagar 16 dólares cada uno para no hacer cola menos el bebé y donde hemos sacado una cena con personajes ahora les cuento más adelante las entradas del parque de Disney van cambiando hoy Animal Kingdom cuesta 149 dólares si tienes más de 10 años y 144 si tienes más de 3 años 3 a 9 felizmente se me ocurrió traer mi cámara de backup que es la que están viendo porque la otra hubiera sido imposible en estas condiciones bueno seguimos hablando de precios ponchos para la lluvia 12 dólares para adultos ponchos para los niños 9 dólares total más taxes 3 para adultos y 2 para niños 56 dólares hola amiguitos soy yo Mickey Mouse sigue la rata niños de 2 años como ese no pagan una buena seguimos con los precios 25 minutos de cola no está nada mal es el promedio generalmente los parques de Disney en vacaciones de julio o en vacaciones de octubre pueden tener colas de hasta 60 minutos así que 20-25 minutos 15 no está nada mal ha sido una cola de un poquito más de 25 minutos pero ya estamos listos para el primer juego que es el safari de Kilimanjaro está bueno vamos a ver chau chau ¡Suscríbete! Como logran ejemplificar África, es una especie de zoológico, pero es enorme, o sea, los animales no están para nada en cautiverio, obviamente están controlados, pero miren el tamaño de estos, o sea, hectáreas, brutal. Hoy hemos venido por una sola razón. ¿Por cuál? Por mi cumpleaños. Es verdad. ¿Cuántos cumples? Ocho. Se acabó el zafari. ¡Muy bueno! Los únicos en el circo. Ahí está Léveles. Se dijo que hay bajada. No hay bajada, tranquilo. Sí, no voy a subir a caída. Granada, no voy a subir, tranquilo. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Me mojé todo! ¡Ay! ¡No mojes! ¡Tenés el poto mojado, seguro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eguita, aguita! ¡Estamos de espalda! ¡Ay, frena! ¡Te causa! ¡Ay, acete, acete! ¡Ay, acete! ¡Ay, ay, ay! En Disney todo el mundo quiere tomarse una foto con Mickey Mouse O con Minnie, o con el Pato Donald, en fin Y como no te los encuentras muchos en el parque Disney ha hecho una manera de hacer más negocio Que es que hay los famosos restaurantes con personajes Es decir, entras a pagar la comida, en este caso es Buffet Y tienes acceso a tomarte foto con Mickey, Minnie, Donald, Minnie, etc Todavía no sé cuánto va a salir Somos tres adultos, un niño y un bebé Y ahorita les diré, porque creo que sí vale la pena El lugar es bonito además Y la comida no está mal, está bastante decente Es más decente que un fast food Así que ahora que llegue la dolorosa les cuento cuánto me costó Bueno, la cena con los personajes me costó Doscientos cuarenta dólares ¿Vale la pena? Creo que no O sea, hay opción de poder tomarte fotos con los personajes Pero las colas es como una hora, casi dos Entonces digamos que hemos pagado por nuestro tiempo Pero la comida no La comida no está mal, pero tampoco está demasiado bien Y es bastante caro Pero sí, toda mi familia tenemos fotos con Mickey, con Daisy Con Goofy y con Donald Pero no la pena es demasiada plata Así que les recomiendo que no vengan a la cena de personajes Sino que tal vez hagan su cola para tomarse fotos con él Seguimos sumando Es costoso Bueno, ya sabes cuánto cuestan las entradas Cuánto cuesta la comida Y cuánto cuestan los hoteles A eso tienes que agregarle el pasaje y el alquiler de auto Es un viaje costoso, no lo voy a negar Hace 12 años lo hice por primera vez con mi esposa En ese momento mi enamorada Y fue increíble Hoy mi familia es de 5 personas Y el viaje fue aún más chévere Ya tienes una idea de más o menos cuánto vas a gastar Sí, es un montón de plata Pero vale la pena En mi caso, País Ocho Ambeo Es lo que más me interesa Espero te guste el video Espero te haya servido Y espero que me hagas la taba Y bueno, suscríbete si quieres Nos vemos en la siguiente Chao Soy un alien a la aterriza Tantos idiomas que nunca voy a hablar Quiero estar en la cima del mundo Apelatado 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 No Él 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 Gracias por ver el video.